El Economista Televisión El director de la cinta de animación Coco, Lee Unkrich, dedicó su premio de la Academia Británica de Cine BAFTA a México por su bella tradición del Día de Muertos. Al desfilar por la alfombra roja previo a la premiación, el cineasta señaló que la cinta ha sido bien recibida desde China hasta México. Especialmente quería a México para disfrutar el filme, esperaba que lo haría. Y el hecho de que ha sido un gran suceso ahí y que la gente parece que lo amaba tanto, fue valiente todos los seis años que pasamos haciendo el filme. El también director de Toy Story 3 señaló que la película es acerca de la vida y la familia. Coco también está nominada a los Óscares en Estados Unidos en una ceremonia en la categoría de Mejor Cinta de Animación que se realizará el próximo 4 de marzo. Desde Londres, Inglaterra, Marcela Gutiérrez, corresponsal, Notimex.